En realidad, también lo difícil, creo yo, es encontrar a una persona que también de alguna manera te quiera poner ahí al frente y decir, bueno, yo voy a apostar por vos. Porque de verdad, que como no era muy visto, entonces también había que ver si alguien se animaba a apostar o a creer en una mujer. Bueno, recién mencionaste a Farias, claro. Sí, sí, que existen y hasta el día de hoy siguen estando. La realidad es que hoy no se ven como antes. Hay un crecimiento mental también en un montón de cosas, con todo lo que ha pasado, el apoyo de las mujeres. Y hablando desde otros puntos de vista también, desde lo que ha pasado desde el lado feminista, cuando alzó la bandera de decir también por qué uno tiene que estar aguantando ciertas cosas en lo laboral para poder tener un puesto, para poder llegar hasta un cierto nivel, cuando en realidad no debería ser así. Y saben de lo que estamos hablando. Claro. De someternos a ciertas cosas, ¿no? Entonces, a mí me han llegado propuestas también en lo laboral. Esas propuestas indecentes, como quien dice. Y la verdad es que vos decís, yo no debería estar en este lugar o hacer ciertas cosas para tener un puesto más elevado. Pero ya tenés talento, arte, ángeles, suficiente. No sé, pero la realidad es que las cosas pasan y siguen pasando y uno sigue tolerando, pero también creo que este crecimiento nos ayuda a todas. Y eso está buenísimo. Y eso está buenísimo.